11.02 minutos de la mañana, continuamos aquí en Caracol, ahora mucha atención que el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de emitir una alerta mundial para viajes de estadounidenses al extranjero por el potencial de ataques terroristas en varios lugares. Ha dicho el Departamento de Estado, abro comillas, precaución mundial debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo, el potencial de ataques terroristas, manifestaciones o acciones terroristas contra ciudadanos e intereses estadounidenses. Es el Departamento de Estado, aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que tengan mayor precaución.